Ya va a iniciar el Campeonato Nacional de Karaoke en la página en Facebook, donde usted puede cantar enviando su video al 6171-2200. Sé parte de esta lindísima página y de este programa que dura dos horas. Participa, envía tu video. Recuerda que durante dos horas vas a poder ganar premios, vas a poder disfrutar de muchos cantantes de karaoke. ¿Qué estás esperando? Participa, participa con nosotros. Gracias por escuchar el programa del Campeonato Nacional de Karaoke. Este es un discurso de despedida, justamente, después de muchos años de liderar esta compañía, de parte de Brian Tyson, que era el presidente de Coca-Cola. Brian hizo un discurso de despedida para toda su gente de Coca-Cola diciendo lo siguiente. Imagina la vida como un juego en el que estás malabareando cinco pelotas en el aire. Ellas son tu trabajo, tu familia, tus amigos y tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras cuatro, familia, salud, amigos y espíritu, son frágiles como el cristal. Si dejas caer una de ellas irrevocablemente, saldrás pillada, marcada, mellada, dañada o incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Por ello debes entender esto. Aprecia y esfuérzate por conseguir y cuidar lo valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a ti. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendente, porque es eterno. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. Vive intensamente. Y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Que Dios los bendiga. 249 people died on our roads. ¿Qué crees que sería un número más aceptable? ¿Aceptable? 70, tal vez. Probable 70. ¿Puedes decir 70? De hecho, esto es lo que 70 personas se ve. Es mi familia. ¿Qué crees que sea un número más aceptable? 0. 0. ¡Gracias! Parece mentira Y de tan acabado Que seas el pequeño Al que acudaba Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía cero Sobre ese madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Me pedí más vino Que dio de comer A mitad de gente Y a pobres y enfermos Los miro de frente Y de el río Río con aquellos A quienes más quise Y lloré en silencio Y morir su amigo Ya cae la tarde Si nublan los cielos Pronto volverás Pronto volverás A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete pequeño Duérmete niño Como en Nazaret Como en Nazaret Aquí ya mañana Aquí tu sierva Aquí tu esclava Morales Morales Si el dinero Si el dinero circula En la economía local Se acaba la crisis Consumamos más En los pequeños comercios Y mercados Déjate de banalidades Consume lo que tus amigos Y tu país producen Si tu amigo Tiene una microempresa Cómprale Si tu amigo vende ropa Cómprale Si tu amigo vende zapatos Cómprale Si tu amiga vende repostería Cómprale Si tu amiga hace uñas Lleva a tu mamá Si tu amigo es contador Ve a que te asesore Si mi amigo fuera dueño De un restaurante ¿Qué crees? ¿Yo comería ahí? Si un amigo mío Tuviera una pastelería A esa iría Si un amigo mío Tuviera una tienda En esa compraría La próxima vez La próxima vez que entres En una gran pastelería Acuérdate de tu amigo Hermana Primo Tío que venden Empanadas Hojaldres Pasteles Y que además Son deliciosos Al final del día La mayor parte del dinero Es recaudado Por las grandes corporaciones Y que crees Se va del país Pero cuando compras A un emprendedor A una pequeña y mediana empresa O a tus amigos Los ayudas a ellos Todos ganamos Y aportas a nuestra economía Apoyemos el emprendimiento Apoyemos el consumo local Apoyemos la producción nacional Pásalo Papayito Pásalo Papayito ¿Por qué estás enlocado Mi vida Mi cielo Mi papayito ¿Por qué tus caricias No siento ya tu calor? ¿Acaso tienes celos Mi papi Papito Papito Mío Si yo soy tu muñeca Y tú eres mi adoración? Pero Ay No sé lo que me pasa Me voy a desmantiar Mírame Quieres Me abrázame Bésame Que solo entre dos brazos Quisiera siempre estar Mírame Bueno, quiero elija esta canción Esta noche Todos mis amigos Me están viendo Mírame 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 ¡Aleluya! 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 Cuando sientas yo caer, vive en ti y estaré, pues sueles mi refugio, oh Señor. No importa donde pueda estar, me van a ser dificultad, y a ver a ver a canto, ¡Aleluya! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vaya que usted, chistoso, haga algo como, oh. Ah, ¿usted cree que yo soy como esa vieja? Sí, sobre todo, mijito. Cuando le he hecho un escándalo, yo y usted a ver. Y a hartos motivos que sí me ha dado, mijito. Y yo nunca le he hecho un escándalo así, o que yo me acuerde, no. O dígame, ¿yo lo jodo? Porque yo ni siquiera lo jodo para nada, mijito. Dígame, ¿yo lo jodo? ¿Yo qué dije? Usted no me jode, yo qué dije, nada. Sí, ¿cuándo lo jodo, mijito? Yo jamás lo jodo. Si usted hace lo que quiere, usted viene cuando quiere, cuando no quiere, no. El otro día que le va a jugar fútbol y ni fútbol sabe jugar. Y para allá está jugando fútbol. ¿Y yo qué le dije, nada? Para decir que yo lo jodo. Dígame, ¿cuándo lo jodo yo a usted? O dígame, ¿cuánto hace que no le reviso el celular? Es que ni me... Y le cambió la clave. Y le cambió la clave. ¿Y sabe qué? Yo dije ese día, que hágalos un celular que le la gana, mijito. Me duele que venga a decir que yo lo jodo. Dígame, ¿cuándo lo jodo yo a usted? A ver. Yo he cambiado, yo he cambiado, yo sí, yo he cambiado, mijito. Pero me duele que diga eso. Yo nunca lo jodo para nada. Además, ¿sabe qué? Yo me trago mis cosas. Porque por evitar problemas, por eso. Porque yo soy así, yo me quedo callada. Y por ahí tengo unos mensajitos de los que no he querido ni hablar. Pero como dice que yo lo jodo. Dígame que yo lo jodo, dígame. ¿Yo lo jodo? Dígame en la cara, ¿yo lo jodo? Yo no dije nada. Yo no dije nada. Y si tanto lo jodo, ¿qué hace conmigo? A ver. Si soy lo peor que le tocó en el mundo. Porque entonces le tocó la peor. Y veas el ojo conmigo lo que se le dé la gana. Pero tranquilo, mijito. No se preocupe, ¿oyó? El día que encuentre a alguien que no lo joda, pues ahí sí será el perfecto. Y usted siempre es igual. Yo aquí callada viendo mi novela, tranquila, hermano. Le duele que yo esté viendo mi novela, ¿cierto? Siempre es igual. Oye, yo aquí calladita. ¿Qué más hago yo? Nada, a ver mi novela. Y hasta eso le duele. ¿Cuándo lo jodo yo a él? ¿Qué le digo? No le digo nada. Siempre él hace lo que quiere. Pero tranquilo, mijito. No se preocupe. Esto va a cambiar. Si quiero le empiezo a joder. Para que vea cómo es joder. Y uno que no. Coronavirus o el COVID-19, usted lo puede enfrentar con nuestras caretas y aparte con nuestros tapabocas. Marca 61712200. 61712200 para enfrentar esta crisis del COVID-19. Está en casita y no tiene empleo, pero tiene 100,000 colones. Claro que usted puede trabajar con el gordo regalón. Marca 61712200. Y él le va a ofrecer productos de fácil venta. Joyería. Relojería. Algo para las damas. Sí. Para los caballeros. Sí. Excelentes productos para que usted gane dinero. Con el gordo regalón. 61712200. 100,000 colones de inversión. ¿Qué le parece que estamos a su servicio? Claro, estamos a su servicio. Recuerde que tenemos caretas, tenemos tapabocas, tenemos todo lo que usted ocupe. Tenemos también alfombras de limpieza para que usted entre a su casa sin nada de COVID. Protéjase del COVID con el gordo regalón. Marca 61712200 con todos sus productos. Estamos a su disposición. Ya mandaste tu video de karaoke. Ya estás en el Campeonato Nacional de Karaoke. Mándanos, mándanos todos los sábados y todos los domingos. Queremos tenerte en nuestro programa. Mándalos de 2 a 4. Recuerda, de 2 a 4, que no se te olvide. Apúntalo. Es muy importante porque queremos descubrir tu voz. Un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo. Esos pasos lentos, que ahora caminando siempre conmigo, ya recorrieron tanto en la vida, mi querido viejo, mi amigo. Esa vida llena. Esa vida llena de historias y arrugas marcadas por el tiempo. Recuerdos muy antiguas. Victorias son lágrimas lloradas, mi querido viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas. En tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca, me animo a tu consejo sabio, me guías. Abro el corazón y te digo, mi querido viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido viejo, mi amigo. Estaba un chavito, un chavito llega con su mamá. Mamá, mamá, y la mamá con esa voz angelica. ¿Qué quieres? Oye, mamá, mi hermanito es un angelito, la mamá. Sí, claro que tu hermanito es un angelito, ¿por qué lo dices? Mmm, se va el chavito, regresa y, mamá, mi hermanito no es un angelito. ¿Por qué lo dices? Lo aventé por la ventana y no voló. Yo, que tú no te lo dices, ahora te digas a escuchar. No es posible, 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 después que vuelvas a quererme. Te verás que sí se pensaba, que solo conmigo jugabas. Tú, te adueñaste de mi ser, de mis noches, de mis tardes, de mis días. Yo busco y no encuentro a Dios, que pueda decirme el motivo. De mí que te hizo olvidar aquello que a solas vivimos. Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y te voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós y problemas Yo te dejo el camino y te voy Yo te dejo el camino y te voy Yo te dejo el camino y te voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós y problemas Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y te voy Solo quiero saber lo que piensas Fabricamos y reparamos tus joyas Cotizamos a través del 6171-2200 6171-2200 Fabricamos y reparamos tus joyas en Facebook Tiene su reloj sin batería Necesita repararlo Hay una página en Facebook Que perfectamente que perfectamente le puede indicar Donde reparar y donde arreglar sus joyas Reparamos y arreglamos sus joyas Estamos en Facebook Búsquenos Mi teléfono es 6171-2200 Fabricamos y reparamos tus joyas Estamos en Facebook Búscanos 6171-2200 Y si necesitas comprar anillo de matrimonio y compromiso Somos la mejor opción de mercado ¿Cómo están? Recuerde que soy especialista en joyería Le reparo cualquier alaja que usted tenga Lo mismo que cualquier reloj Estamos a su disposición Somos especialistas en hechuras Y le podemos arreglar relojes como Rolex, Omega Y el reloj que usted quiera La batería que usted ocupe El brazalete que usted ocupe Estamos a su disposición El 6171-2200 Y hacemos servicio a domicilio Qué curioso Como yo a veces le pregunto Ustedes no piensan a veces ¿Cuánto tiempo más? Digamos ¿Cuántos aguaceros más tendría que ver Un costalicense? Para más o menos acostumbrarse A que aquí llueve ¿Cuánto tiempo tendría que ¿Por qué cuántas veces más? ¿Cuántos aguaceros más? Aquí tenemos años De que se viene un aguacero Todos los días A las 2 de la tarde Todos los días del año Todos los días del año Más 100, 200, 13, 500 años Cuando aquí llegó Cristóbal Colón Ya llovía después de almuerzo Todas las putas tardes Se viene un baldazo Y sin embargo Cada vez que llueve Abrimos la ventana Y decimos ¡Ay, el aguacero! ¡Ay, el santito de rollería! Mira, yo sin sombrilla Yo sin sombrilla ¿Qué carajo? Yo tengo 33 años Nunca he tenido una sombrilla Mi nombre Que es la vara más rara del mundo Es como vivir en Moscú Y no tener abrigo Como que pasan cosas ¿Verdad? Una y otra y otra y otra vez Y no nos acostumbramos Y yo digo que eso Eso retrata Una parte De la idiosincrasia costarricense Que es como bien Bien particular ¿Verdad? Yo digo que nos retrata El cuerpo entero Sobre todo en el ámbito político ¿Verdad? Como de cosas Que pueden pasar Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Y sin embargo Nada cambia Todo sigue exactamente igual Yo tengo un video Que ejemplifica esto A la perfección Y me encantaría Que ustedes vieran Ojo estas pantallas Aquí al ladito Y vean que cosa más bonita Porque ustedes saben Que una imagen Dice más que muy buena Costa Rica es el país De los hombres y mujeres Que han sabido conquistar Una patria diferente Costa Rica es un país De gente luchadora Que se quiere superar Honesta y trabajadora El nuestro es un país Que merece continuar Avanzando a paso firme Con valor y honestidad Por eso Laura sabe el rumbo Laura es experiencia En su corazón Tiene la firmeza Laura es el valor Y la mano solidaria Laura es nuestra decisión Firme y honesta Llegó la hora de votar Este 7 de junio Acompáñenme con su voto Laura es nuestra decisión Firme y honesta Eso es todo señoras y señores Muchísimas gracias por haber venido Nos vemos la próxima vez Lo ponemos otra vez Es decir Si ustedes quieren Yo puedo hacer el show completo Yo me puedo tirar el show completo De principio a fin Lo único es que yo Francamente Dudo mucho Que yo logre dar Como un mejor chiste No No podría Sencillamente no tengo talento Ese anuncio Fue elaborado Con un manual Manual con toda la pata Este que se llama El manual de elaboración De campaña política En Costa Rica Cuando hay plata Y eso es oficial Está publicado por la Gaceta En papel cuché Y toda la carajada Esto lo tiró la Gaceta Es el manual de elaboración De campaña política En Costa Rica Cuando hay plata Son ocho pasos Son ocho pasos vitales Para seguir Paso número uno Arranque con el Braulio Carrillo Al amanecer Una nubecita Así que acaricie el monte Una cosa bien bonita Bien romántica Y si se mete un mono Meta el mono Deje que se mete el mono ¿Qué es la cosa? Meta el mono Váyase después para el mar Y saque un pargo así Recién sacado así Todo baboso Una cosa bien bonita Bien poética Saque los animalitos Saque la lapa Saque el mono Saque el tucán Paso número dos Meta gente pobre Vaya a buscar La gente más hecha Mierda que usted se puede encontrar No puede faltar La toma del copero El albañil Y el campesino Viendo directo a la cámara Como diciendo Tengo un problema Paso número tres Sube la música Métale algo que levante Ok Métale un trombón Métale un trombón Una cosa a la música Que levante Porque entra la toma Y candidato Candidata Entra la toma Y candidato Y póngalo a leer algo Ok Vale picha que puede ser La teja madre Pero póngalo a leer algo Y que parezca que está ocupado Paso número cuatro Ponga el candidato Inaugurar algo Como Oscar Arias Ese es vital Ok Es muy importante No importa que Cualquier chorizo En los últimos diez años Póngalos a los dos junticos A poner la primera piedra Del mismo Paso número cinco Este es vital Importantísimo Vaya a buscar Si unos diez estudiantes Universitarios Bien cachineados Pero bien caché Una cosa así Bien embominados Faldas por dentro Y siéntelos en un semicírculo Alrededor del candidato Y póngalos a hacer así Pero bien circunspectos Como si el mal Fuera el mesías Recién llegado Y les estuviera echando Una charla de física cuántica Paso número seis Muy importante Aquí sube la música Entra coro angelical Entra un coro angelical Bien lindo Como para que levante La cosa que nos levante El espíritu Y el candidato Empieza a repartir abrazos Reparta abrazos En la feria Al agricultor Reparta abrazos En la plaza pública Reparta abrazos A gente Chapicha También Métase un manco Un tuerto Una gorra De muletas Métase una cosa Que levante el espíritu Y que se Reparta solidaridad Y esperanza Paso número siete Candidato Ven directo a la cámara Con ojos presidenciables E inicia un discurso Que siempre va a comenzar Con esta frase Este dos de febrero Ok se ha comenzado siempre Así tiene que seguir arrancando Ok Este dos de febrero Acompáñeme con su voto Este dos de febrero Únase al cambio Este dos de febrero Recuperemos Costa Rica Este dos de febrero Abracemos la democracia Este dos de febrero Póngase de cuatro patas Bájese los pantalones Úntese batelina Y sienta como me lo cojo Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Porque una vez Levanta la patita aquí Una más Una feria aquí Ok Ok Paso número ocho Paso número ocho Repítase las veces Que sea necesario Todas las veces Que sea necesario Una y otra Y otra ¿Cómo no lo van a repetir Si funciona? ¿Cómo no lo van a repetir Si tiene 30 años funcionando? Ya empieza Ya empieza el circo Ya empieza la versión 2013-2014 De esa vara Estamos a días A horas A semanas De que esa vara Arranque A ustedes no les da la impresión A veces Es casi como si tuviéramos 15 años de ser gobernados Por exactamente la misma gente Solo que cada 4 años Son ministros De algo distinto Siempre llegan a cobrar Un favor Como si Como si estuvieran Agarrando ministerios Y puestos Y presidencias ejecutivas Como en un remate Chinamos en Zapote ¿Habrá acaso Un político En la historia de este país Que no termine retirándose Y convirtiéndose en Consultor? Y siempre lo digo ¿Pero consultor de qué? No, consultor Así que General General Y digo Consultor 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 Y consultor General Se hacen consultores Y le venden consultorías Al estado Que cuestan entre 50 y 150 mil dólares ¡Hijo de puta! ¿Y por qué a mí Nadie me consulta nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le parece Que estamos a su servicio? Claro Estamos a su servicio Recuerde que tenemos Caretas Tenemos Tapabocas Tenemos todo lo que usted ocupe Tenemos también Alfombras de limpieza Para que usted Entre a su casa Sin nada de COVID Protéjase del COVID Con el gordo regalón Marques 61712200 Con todos sus productos Estamos a su disposición Está en casita Y no tiene empleo Pero tiene 100 mil colones Claro que usted puede trabajar Con el gordo regalón Marques 61712200 Y él le va a ofrecer Productos de fácil venta Joyería Relojería Algo Para las damas Sí Para los caballeros Sí Excelentes productos Para que usted gane dinero Con el gordo regalón 61712200 100 mil colones 100 mil colones De inversión ¿Cómo está mi amigo? Recuerde que el gordo regalón Trabaja en joyería Y le puede comprar Todas sus alajitas Que están ahí Dañadas Que ya usted no usa Sí Todas sus alajitas En oro Con muchísimo gusto Llame al 61712200 Y le compro Todo ese orito Que usted tiene dañado Nos desgastamos Como pastillas de jabón Entre las manos Nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos Por darnos siempre a cuenta gotas En amor No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo Mi decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto Con el fin No te amo No te amo No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo No hay decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto Nadie se ha muerto Con el filo De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae en la cuenta Cae en la cuenta Que no soy indispensable Y es por temaz Y es por temaz El intentar Recuperarte Que ya es mi parte Para quedarme No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire Y luego hasta me quiere toquetear ¿Toquetear? Sí ¿Toda? Sí ¿Y crees que ese dedote Se esté ahorita? Sí Digo porque Porque Yo Soy capaz de ir En este momento Y ponerlo en su lugar No me importa Que Que tenga que arriesgarme A A que me toquete Me 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 jale Y me arrincone Contra la pared Mientras Mientras los demás Me toman de la cintura Y Y me pegan A un poste Y Me dice esta canción A mi papá A ese gran señor Que por amor Me regaló Su sangre Y apellido Al que me dio el honor De ser su hija A él le cantó A mi viejo querido Los años que todo termina Sin lastimarlo Le pasan encima Es un guerrero Que va por la vida Como lucero Su luz me guía Y si el camino Está lleno de espinas Tomado de mi mano Conmigo camina Le hice esta canción A quien me dio La vida Hice esta canción A mi papá A ese gran señor Que un día se va Y aún estando allá En el infinito Estará conmigo A él le canto A mi mejor amigo Sus huellas Y el tiempo marchita Será la fuente Que siempre brilla Ríe conmigo Si hay alegría Pero sus ojos Se ponen tristes Con estas penas Del alma mía Le hice esta canción A quien me dio La vida A quien me dio La vida A quien me dio La vida La vida La vida La vida Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos fuimos Un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un buen momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó Lo que pasó Ahora tú me dices Ahora tú me dices que hubo amor El momento ya pasó El momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo que pasó Pero lo nuestro era un deseo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Debes entender Lo que pasó No fue mi intención Entre tú y yo Pasó Esa noche que nos vimos Mi gran amor había perdido Lo que pasó Entiéndelo Entre tú y yo Pasó Y al contarte mi dolor Me consolaste con pasión Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Lo que pasó Compréndelo Compréndelo Entre tú y yo Pasó Lo nuestro por impulso Sabe bien Yo fui sincero Lo que pasó Entiéndelo Entre tú y yo Pasó Yo te vi como una amiga Y hoy me dices Es que un valor Te gusta actuar Manda tu video Tik Tok A este programa Sí A los programas Del Gordo Regalón El Campeonato Nacional De Karaoke Un programa Los sábados De 2 a 4 de la tarde Y los domingos El programa de artistas nacionales El Gordo Regalón De 2 a 4 de la tarde Ahí van a estar tus videos Tik Tok Mándalos Mándalos Porque puede ser Un artista Descubierto Por nosotros Ya es el momento Que su publicidad Este en un lugar Donde va a ser efectiva Sí La publicidad suya Debe estar En artistas nacionales El Gordo Regalón O en Campeonato Nacional De Karaoke Y en todos los programas De Facebook Live Que produce El Gordo Regalón Usted quiere una publicidad Masiva Usted quiere Que su producto Sea conocido Usted quiere Que su marca Sea conocida Ya tiene la solución Aquí están Los programas De Gordo Regalón No hay nada más Impresionante Para una dama Que un hombre Con un buen aroma No hay nada más Impresionante Para un hombre Que una dama Con un excelente aroma Así es que Marca 617120 Todo por un aroma Diferente Marca 617120 Todo por un cero Una amiga que yo tenía Que yo creo que es la persona Más integral Y orgánicamente feliz Que yo haya conocido Increíble Era bióloga La madre era bióloga Y vivía feliz Con sus Animales O sea Lo que hacen los biólogos De la madre Feliz Feliz Ella si no estaba De tal de un palo Con un chanchibón De la pareja No era Plena Y bueno La verdad es que Estaba yo trabajando ¿Verdad? No ¿Por qué? No Y esa era una faceta De ella que me gustaba Mucho Me gustaba Ella me gustaba Que fuera así de feliz Y yo sintiera Que era tan genuino Y tan honesta Esa felicidad Y todo iba bien Hasta que la madre Llega y le dice Hey Hernán Te tengo buenas noticias Te conseguí un campo En la gira Y yo suave y poco Suave En la gira ¿Cuál gira? ¿Cuál gira sería esta? La gira La gira Vamos a ir a acampar Tres noches Al Braulio Carrillo Te apuntas Y yo Pero usted se volvió Loca Que me vio con ganas De morir Véame ¿Qué de mí? Le dice a usted Que yo puedo sobrevivir Digamos Tres horas En el Braulio Carrillo El bosque más profundo En el que yo me haya adentrado En mi vida Es el invioparque ¿Ok? Y con bota tule Y kilos de repelente Nada Podría estresarme Más a mí La idea de que yo me interesa En un octavo Es que Olvídelo Porque yo estoy muy ansioso Si me empieza a cenar aquí De una hora Yo no podía respirar Yo solo pensaba Olvídelo Prefiero la muerte La verdad es que La mamá estaba muy guapa Y le dije que sí Yo he cometido Dos errores Importantes en mi vida Uno Perder un año en el colegio Dos Ir al Braulio Carrillo Con ella Yo nunca había tenido Una experiencia Tan traumática Como esa Yo nunca había sentido Tanto pavor Como esa Porque no crean Que esto era un viaje Romántico Era una expedición Profesional De biólogos Siete biólogos Y yo Siete biólogos Y Ana Mímeres En el Surquima Para hacer el título De una peli De ciencia ficción Siete biólogos Y yo Eso es como mandar Al porción Son En una misión De la NASA Houston Tenemos una bronca Algo no me calza Hay algo Horriblemente Fuera del contexto Nos empezamos a entrar En ese chamicero Solo para darles Una idea Digamos Como de mi nivel De preparación Ok De merienda Para el primer día Llevé un topper Con carne en salsa Ok Todos los biólogos Ahí con sus barritas De granola Y sueros Y mierditas Y yo Buenas tardes Soy 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 que Soy que Soy que Vamos Me quedaba Aquí Entra Esta imbeza Bueno Voy a respirar Si no les puedo escribir El nivel de ansiedad Que yo sentía Yo nunca había visto Tanta muerte A mi alrededor Yo nunca Miren ese bosque Hay que cuidar Con todo lo que usted quiera Pero de leitos Yo nunca Había visto Tanta muerte A mi alrededor Con sapos venenosos Sin culebras Sin tortugas Sin pinchar nada Yo nunca había Un mono Sejachando Vale Pasó la mano Un mono Y me hace Me iluyó Me iluyó Puta madre Nunca había visto Un mono Y se eran muy lindos Los monitos Ahí comiendo Picaritas En Manuel Antonio Pero vaya A ver un mono En su elemento Esa vara Da miedo Y lo peor de todo Cuando uno se está sintiendo Así de mal Es no poder expresarlo Porque yo todavía Tenía que jugar de valiente En el plan que andaba Porque esta madre Templadísima Con el bosque Cada 100 metros Dice ¿Ves? Ese es una terciopelo Y yo Ay que linda Que piel más terza Ay si Es de las más venenosas Del mundo No hay que tocarlas Ay Que me ilustre Porque yo Ya, ya, ya Ya voy a hacer Mañanito Qué nervia Qué angustia Qué estrés Porque Porque yo les voy a decir Una cosa El mundo Se divide Entre aquellas personas Que le temen a los bichos Y los que no le temen a los bichos Yo le temo al bicho Yo le temo al bicho Como le temo al mismísimo Pizuica Porque Satanás Y el bicho Somos uno solo Corintios 3 20 Adiós el bicho El bicho no es de Dios El bicho no es de Dios La batalla La tenemos ganada Si usted me pone a escoger Entre el agua Y el baigón Te escojo el baigón Porque te escojo el baigón Hijo de puta Cualquier día de la semana Porque el baigón Es como una extensión De mi cuerpo Ver donde se va a poner Hijo de puta Eso La batalla Contra el bicho Está ganada Si yo voy a salir De Costa Rica Yo empaco Café de Costa Rica Salsa de Sano Y baigón Porque usted No sabe Qué bicho Se va a contar Del extranjero Y hay que estar preparados En ese sentido La batalla Contra el bicho La ganó la humanidad Pero no en el Braulio Carrillo Cabrón Echar baigón En el Braulio Carrillo Es como echar un Tarrasán y Pines De Otordes Madre No agarra No va a agarrar Qué angustia Yo estoy muy ansioso Y esas cosas en particular Se fue el sol Usted no conoce El color negro Hasta que no baja el sol Y en su esquina Qué joder Puta oscuridad Como irse dando Con un guión Poner Casi Yo nunca había visto Vara igual Qué oscuridad Pero profunda Profunda Sentía que estaba entrando En una caverna De mi propia muerte Realmente Llegamos finalmente Al campamento Y se llama Campamento Entonces había visto Trata que chapear Para poner una potatía De campaña Y quemar Nidos de alacranes Ponemos ahí la bala Pero Pero si me tranquilicé Un poco Empieza uno a sentirse Por lo menos Un poquito más Familiarizado Con el ambiente Y estábamos ahí Pasando más menos No, no Pero estábamos ahí Sentados Y de pronto Y me dice la madre ¿Quieres dormir conmigo? Y yo Claro Para eso vine Sino ¿Qué putas Estoy haciendo acá? No, eso es lo peor Eso es lo peor Porque yo no tenía Ni cabeza para eso Yo en ese momento Yo no habría podido Y yo no había podido Yo lo que quería Era decirle Vamos Pero agárreme Viendo Papi tiene miedo Yo nunca había pasado Una peor noche Yo nunca había pasado Una noche de terror Como esa Porque de pronto Se agudizan los sentidos Y empiezo yo A escuchar esa notanza Esa masacre Allá afuera Todo se comía Todo comiéndose a todo El sapo se comía La culebra La culebra Se comía la vaca Yo nunca había escuchado La cadena alimenticia ¡Qué horror! Hasta que finalmente Quién sabe a qué hora De la madrugada Caí Ya ni siquiera del sueño Sino Un exhausto Física Y emocionalmente Exhausto Privado A altas horas de la noche Hasta que de un pronto a otro Nada más siento una vara Que me hace así Solo para darles una idea Del brinco Que yo pegué Que yo pegué En el lípido Lo rajé Como si le hubiera metido Un puñal De norte a sur Despiché la tienda Con los brazos Y salí al bosque Tropical húmedo Con las manos en el aire Gritando ¡Tigre! 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 Tigre Tigre Ok Esta es una expedición De biólogos Profesionales Y el comediante Que se vino detrás De una vieja Está allá afuera Como una loca Gritando ¡Tigre! Bueno, yo creo que es lo mejor Que a esta gente le ha pasado En toda su carrera Profesional Yo nunca Se empiezan a prender Todos los poquillos Dentro de cada tienda Todos van saliendo Me iluminan todos a mí Como si yo fuera un mono circense Se me quedan viendo Esperan a que pase el espectáculo Hasta que uno de los más Nada más dice Madre, ¿está bien? Yo no, no estoy bien, Playa Yo estoy en Jurassic Park Y algo peludo Me acaba de hacer así en el cuello ¿Alguien por favor No me puede decir Cómo llegó el San Juan de Dios? Yo lo único Yo lo único que quiero Es una diacepam Y mucha medicina occidental Por favor Un internamiento general Por lo que sea Un internamiento Ellos conocieron la definición De pena ajena Y fueron uno por uno Metiéndose a sus tiendas de campaña Hasta que solo queda una amiga Se me acerque y me dice Hernán, este Yo no sé si vos sabías Pero En Costa Rica No hay tigres No hay tigres Eso Eso no es un dato que uno maneje Me hacía el dedillo Porque sos bióloga Y la que te estaba haciendo así Era yo Puta Pero como se te ocurre Mujer Puta maga Usted en una ciudad capital A la parte del calderón guardia Con penicilina mano Me puede hacer a mi lo que quiera ¿Me entiendes? No se me pongan esos toques Aquí en la selva Porque fácilmente Esto es un machetazo Pero bueno Vámonos Vamos Ahora que establecí aquí Mi rol de Macho alfa Al grupo Me encantaría mostrarte Mis botes en la tienda Y sé A ciencia cierta Que al Chile Es de las mejores cosas Que les ha pasado En toda su carrera Porque Hace unas semanas Me metí al Facebook De mi amiga Que por algún motivo Todavía es mi amiga Y la mamá Venía llegando De alguna gira No sé De ver lagartos Tortuguero Algunas mierdas Y acababa Acababa de postear Una foto Como de la selva Y algún hijo de puta Llega abajo Y nada más pone ¡Tigre! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Y todo el mundo ¡Lay, lay, 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 lay! Como si yo hubiera sido El tema de un simpacio ¡Cada de pichas, luna! ¡Tigre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Un video tip top Puede ser la diferencia De nuestro programa Sí Tu video tip top Te puede hacer La estrella De nuestro programa Así es que envíalo al 617-122-00 Queremos tu video tip top Para que esté entre las piezas de los cantantes de karaoke Y cuando hacemos el domingo El programa de música nacional Para que esté entre medio de cada pieza De nuestros artistas nacionales Tu video tip top es parte de nuestro programa Y te estamos esperando Ya es el momento que su publicidad esté En un lugar donde va a ser efectiva Si, la publicidad suya debe estar En artistas nacionales El Gordo Regalón O en campeonato nacional de karaoke Y en todos los programas de Facebook Live Que produce El Gordo Regalón Usted quiere una publicidad masiva Usted quiere que su producto sea conocido Usted quiere que su marca sea conocida Ya tiene la solución Aquí están los programas de El Gordo Regalón Si, no encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí Solo dejó mis ojos Que hablen conmigo Si, el tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir Ay cielo, que cura Lo que siento por ti Ni nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Sí, olvidemos todo y otra vez, tratemos de nuevo. Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. No hay cielo que cura lo que siento por ti, y nada se parece a ti. Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. No hay cielo que cura lo que siento por ti, ni palabras para decir. No hay nada más impresionante para una dama que un hombre con un buen aroma. No hay nada más impresionante para un hombre que una dama con un excelente aroma. Así es que, marca 617120000, todo por un aroma diferente. Marca 617120000. Tu video tip top puede ser la diferencia de nuestro programa. Sí, tu video tip top te puede hacer la estrella de nuestro programa. Así es que envíalo al 617120000. Queremos tu video tip top para que esté entre las piezas de los cantantes de karaoke. Y cuando hacemos el domingo, el programa de música nacional. Para que esté entre medio de cada pieza de nuestros artistas nacionales. Tu video tip top es parte de nuestro programa. ¡Te estamos esperando! ¡Te estamos esperando! ¡Gracias! ¡Te estamos esperando! ¡Te estamos esperando! ¡Gracias! ¡Hash 51,GLAS 8 projets que te permitan! ¡Por favor atras yborrían tus resultados! ¡Gracias! ¡S registrad ваши respuestas! ¡Hash 51,GLAS 8 guarantees que no, ¡Hash 51,GLAS 8 celebrates que no, ¡No hay otra vez síguerved en este momento! ¡Hash 51,GLAS 9 meses review! No puedo dar la felicidad y no me da cuenta No me da selección, no me da decir Ayúdenme un amor, me da decir No me da cuenta, no me da cuenta No me da cuenta, no me da cuenta No me da cuenta, no me da cuenta ¡Gracias! 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 Todo fue un cuento de mil unas noches Hubo un poema de amor y ternura No se envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá las dunas Canto va a caer por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas Hizo por techo un cielo estrechado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estarás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volverte y que harás Corpido no lo creer Ni razón diría Mientes 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 Eres mujer Un hombre elegante Y una mujer bella Siempre tiene algo que nos diferencia Y nosotros Somos los mejores joyeros Y los mejores diseñadores de joyas De todo Costa Rica Marque 6171-2200 Usted con nuestras joyas Va a sentirse Y va a ser una persona diferente Eres una persona de éxito Demuéstralo Portando un brillante Y una extraordinaria joya Te esperamos para tus pedidos Y tus confecciones En el 6171-2200 Está en casita Y no tiene empleo Pero tiene 100 mil colones Claro que usted puede trabajar Con el gordo regalón Marque 6171-2200 Y él le va a ofrecer Productos de fácil venta Joyería Relojería Algo Para las damas Sí Para los caballeros Sí Excelentes productos Para que usted gane dinero Con el gordo regalón 6171-2200 100 mil colones de inversión V empresa Están Ylagen Te Hacission Ya mandaste tu video de karaoke Ya estas en el campeonato nacional de karaoke Mandalos, mandalos todos Los sábados y todos los domingos Queremos tenerte en nuestro programa Ándalo de 2 a 4 Recuerda de 2 a 4 Que no se te olvide Apóntalo Es muy importante Porque queremos descubrir tu voz Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Concierto Voces Unidas 20 de agosto Amfiteatro Senar Un evento declarado de interés cultural Más de 300 artistas unidos En un magno evento virtual Entre ellos Te invita Ministerio de Cultura ANED Fundación Giovannis Internacional Organiza Videotour Channel Gracias infinitas por estar esta tarde con nosotros En este programa que proyectamos todos los avos a las 2 de la tarde También tenemos siempre una entrevista de fondo Y hoy le toca a una extraordinaria dama Una mujer Que cuando sube a un escenario Su apariencia Hace que Que éste se concentre Y le ponga muchísima atención A esa interpretación musical increíble Que hace Carlos Fonseca Cada vez que canta Disfrútela mucho Conozca muchos detalles de ella Y ojalá le guste mucho esta entrevista Gente linda Hoy tengo el honor El orgullo Esta tarde tan linda De sábado y de domingo Porque esta entrevista la vamos a pasar Dos días De tener a una artista Con una voz preciosa Con una belleza natural Que engalana Todos los escenarios Donde se presenta Y que ahora nos va a contar Primero nos va a saludar Y nos va a contar Un montón de cosas Que yo le voy a preguntar Porque queremos averiguar De todo De Carlos De Carlos Bienvenida preciosa Hola Hola ¿Cómo estás? Mi hermoso caballero Guapísimo Para mí de verdad Es un placer Mi amor Gracias por Por esta invitación Que me haces A pesar de que estamos Este En medio de esta pandemia ¿Verdad? Entonces Pero igual estamos acá Saludando a todos Los que están en casita Todos los que se están cuidando Y por este medio Hacemos esta transmisión técnica Mi preciosa ¿Cuándo empieza El gusanillo Del canto ¿Cuándo? ¿Cuándo Empieza a meterse Ese gusanillo Que es un gusanito Que 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 atrae Y que Que cambia una vida ¿Verdad? Porque Es una carrera Muy difícil ¿Cómo empezás vos? Empecé Desde los cinco años Desde los cinco años Cantando Vengo de De padres Que Realmente Traen la música En la sangre Por ejemplo Mi madre Estuvo en chocolate Entonces Ella Bailaba Y cantaba También De hecho Estuvo con Hizo una presentación En este tiempo A los chicos Cuando llegaron Acá a Costa Rica Mi padre Tiene una voz potente Hermosa Tipo mariachi Y también Toca guitarra Entonces Yo creo que Por ese lado Es que Empiezo con la música Entonces Ya desde pequeña Realmente Empecé a incursionar Porque ellos Me metían mucho En eso Era tu mundo Tu medio Tu medio Te desarrollaban Con tu mamá Y tu papá Era música Toda Y cuál es tu primera presentación ¿Dónde haces tu primera presentación? ¿Dónde aparece Carlos Goseca? Me imagino En el colegio En la escuela ¿Dónde es que empezás A desarrollar? Ok Bueno Empiezo a cantar En la escuela En todo lo que eran Los actos cívicos ¿Verdad? El profesor de música Más que todo Era el que me ponía a cantar Entonces A él le gustaba tanto Que en lo que eran Los ratitos de recreo Me llamaba Para que fuera A ensayar con él Con la guitarra Aprender música Después ya Fue avanzando Cuando estuve En lo que fue Secundaria Con don Fernando Que era el profesor de música Y entré En una rondalla Gobernamental Del colegio Mauro Fernández Que era De 55 integrantes Y ahí Tenían un montón De instrumentos ¿Verdad? De viento De cuerda Cantantes Entonces Empecé Todo lo que fue Esa área A nivel musical En cuestión De instrumentos Y me hice Codirectora De la banda ¿Verdad? Entonces Ahí fue surgiendo Y fui avanzando ¿Verdad? Creo que fue Una ayuda De ambos profesores Por tanto En la escuela Y luego Más avanzado ¿Verdad? A nivel de colegio Hasta que A los 15 años Ya empiezo Con Taboga ¿Verdad? Que fue Mi primera presentación A nivel Ya de Fran ¿Quién estaba En Taboga En ese momento? ¿De quién se estaba? Taboga Bueno En ese momento Se estaba Estaba de salida Zayda Y Adriana Luría Entonces Fue muy curioso Porque Cuando yo hice La audición Todavía estaba Adriana Pero Ya ellos Ya ellas Iban de salida Entonces Prácticamente Es donde Entra Erika Cruz Conmigo Al mismo tiempo Mientras Ellas dos Ya Lo que era Adriana Y Zayda Doble Ya Ya iban de salida Pero Ahí fue donde Empezó todo Mejima ¿Te gustanía 15 años? ¿Cuánto tiempo Estuviste en Taboga? Uy Creo que estuve Como por ahí Alrededor de unos Cuatro años Tal vez Cuatro años Y después de ahí ¿Te lanzas a ser solista? ¿O pasas a algún otro grupo? No Después de ahí Yo dejo prácticamente El grupo Taboga Van Porque Me sale una oportunidad Para irme a Panamá Este Entonces Yo me voy a trabajar allá Trabajé también con Rubén Blades En algunas ocasiones Y Estuve allá En Panamá Como por ahí De dos años Tal vez Dos años En eso De que iba Volvía Iba Volvía Estaba En eso De que pasaba Un tiempo En Panamá Venía a Costa Rica Y así sucesivamente Entonces Acá Realmente Durante ese tiempo Yo no hice Absolutamente Nada Más que trabajar En lo que era El área de música Pero Más internacional ¿Verdad? Cuando ya regreso Acá a Costa Rica Entonces Sí Empiezo a trabajar Con algunos grupos Por ejemplo Como Carlos Cruz Y los Huracanes El grupo Pura Vida Pero no como Un integrante Fija ¿Verdad? Sino que Empecé a trabajar Con ellos Con lo que era Servicios profesionales Cuando ocupaban Eventos privados Hasta que después Ya me hago Solista Pero sí 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 Duré un Tiempito Para Para dejar Como ese lapso De tiempo Y ahora ¿Cuánto ya Cuánto llevas ya De ser solista? ¿Cuánto llevo? Tal vez como No, tú ya como Tres Años Porque en total Llevo como Diecisiete Tal vez En la música Pero Como trece años Tal vez ya De estar sola ¿Qué temas Has grabado De esos trece años? Como solista Sí Tengo prácticamente Dos discos Una de Mujer Engáñame Salsas Románticas Valada Pop Un tambito Que se llama Yo soy de ti De hecho Lo mandamos En ese momento A Viña del Mar Les encantó Pero el problema Era que en ese momento Costa Rica No cumplía Con el Bicentenario Entonces No pudo participar Mira Tengo bastantes temas Bastantes Bastantes temas ¿Quién te hace Los arreglos? ¿Diferentes Arreglistas? Fueron diferentes Arreglistas Sí Porque dependía Mucho De Las canciones Que se fueran Hacer ¿Verdad? Yo creo Que eso Más que todo La arreglista Viene siendo Como un médico ¿Verdad? Que el médico Tiene su especialidad De ahí Unos son cardiólogos Otros son neumólogos ¿Verdad? Entonces Todos tienen Sus diferentes profesiones Es igual como Los productores Los productores Siempre tienen Un fuerte En este caso Por ejemplo Lo que eran Las salsas Luigi Flores Que me trabajó Mucho En el primer disco Fue buenísimo Con las salsas ¿Verdad? Pero también Hubo unas cumbias Cuando yo Empecé Al principio Como solista Hubieron Unas cumbias Con fusiones Entonces Ahí por ejemplo Fue Joanny Contrera Hubo también Otro productor En ese momento Qué pena No me recuerdo Del nombre Después de eso Por ejemplo Pasó Como Lo que estoy Ahorita trabajando Que son Ya baladas Más fuertes Que son A nivel Instrumental Ya más Pilarmónico ¿Verdad? Entonces yo creo Que Cada Cada tema Tiene Específicamente Un fuerte ¿Verdad? En la producción Por ejemplo La Quizumba ¿Verdad? Que se había Hecho Como era Más urbano Más bachatero Entonces eso Fue Kila ¿Verdad? Que las producciones Porque no se lo voy A pedir a una persona Que es un productor En género tropical Porque No va a calzar ¿Verdad? A pesar de que sean Sumamente buenos Yo creo que también Es un tema De qué tan fuerte Es en el género El productor Que se está haciendo Específicamente Con el Arreglo Específico Que vayas a cantar Y contame una cosa ¿Qué está haciendo Karol Fonseca Ahora Con esta Andrea ¿Qué proyectos Tienes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer Mis vivos ¿Qué vas a hacer? Ay, gordito Bueno, mira Te soy muy sincera Yo no puedo pensar Ahorita en un futuro ¿Verdad? A nivel De producción Por ejemplo Dejé Dejé congelado El disco Que estoy haciendo Con don Álvaro Esquivel Que esa es Esa es la nueva producción Que iba A darles De regalo A todos ustedes ¿Verdad? Que es una Es un disco De música Completamente Orquestal Romántica Preciosa Pero ¿Qué es lo que pasa? Bueno Que ya como todos Sabemos ¿Verdad? Del tema Ahorita De la pandemia Pues está Bastante Bastante Peligroso Entonces A nivel De producción Ahorita Realmente Si Te soy muy sincera No No estoy haciendo Nada Todo lo que es Meramente musical Si está congelado No he estado Haciendo cosas En vivo Me he dedicado Más Como a Compartir Temas De esperanza Si Canto Una que otra Canción Pero la grabo Primero Lo que es En el piano La subo Para que La gente Pues escuche Los temas ¿Verdad? En los cuales Estoy trabajando Pero creo que Cuando hago El en vivo Me lleno Más en el Énfasis Espiritual ¿Por qué? Porque Te digo Rito No quiero estar Haciendo más De lo mismo O sea Yo creo que Hay muchos cantantes Muy buenos Que están haciendo Los en vivos Pero También necesitamos Esa parte Espiritual En este momento Tan Tan fuerte Que estamos pasando La gente Está muy triste La gente Está muy tensa El ser humano Está muy tenso Por todo lo que Está pasando Gente sin trabajo Estamos conversando De eso Tan interesante Que estás diciendo Que te gusta más El plano espiritual Que te gusta más Compartir con tu gente Sí Me imagino que ese apoyo En este momento Y yo los he posteado Pero a veces posteo las cosas Y no tengo el tiempo Porque es tanto Lo que es tanto Trata de hacer Y tiene también Que trabajar Con lo que uno Trabaja Que a veces Posteo las cosas Y no las escucho Me parece Que sí Escucho Y creo que Es algo importante Más que ahora No sé si Bueno No sé si viste Vos lo que pasó ¿Verdad? Un montón de gente Está diciendo Que esto Es un invento ¿Verdad? Y eso Pues preocupa Preocupa Porque Todas las personas Que se desinforman Y que provocan Que otras personas Se desinforman Pueden hacer que esto Pues siga ¿Verdad? Creciendo Y uno como Bueno Usted que es una persona Que es artista Me imagino que tiene Un sentimiento Más ¿Cómo le diría yo? Más Los artistas Como que sienten Más que uno ¿Verdad? Ustedes son como Más perceptibles Todavía yo Tienen esas ventajas Son Si tienen la forma De expresar Lo que sienten Tal vez la gente Eso es lo que Necesitan Sí Bueno Mira Yo la verdad Te voy a decir Una cosa Yo he visto Varios en el Cremio musical Que igual Antivacunas ¿Verdad? Y que a veces Hasta yo me asusto Por muchas cosas Que publican ¿Verdad? Bueno Yo en mi caso Pues tengo mucho cuidado A la hora Que publico Porque yo sé Que en el momento Que yo hago Una publicación Es como dice El dicho Público Entonces Ahí van a haber Comentarios Ya sea O negativos O positivos Si tengo que estar Si tengo que estar Preparada Sea lo que sea Para lo que la persona Me vaya a responder Mira He estado notando Que el ser humano Ahora por la mínima cosa ¿Verdad? Los tratan Hasta ignorantes Se pasan Se pasan Peleando En el Facebook Pasan Comentando Cosas Somamente Negativas Mira Hasta yo Por eso es que Trato como de Mantener mucho Mi paz Porque Pucha Ya tenemos Una pandemia Encima La economía Se sabe Que realmente No va a estar bien O sea Va a ser Un diciembre Muy diferente Al igual Como vamos a empezar Un año Bastante fuerte Donde vamos a tener Que estar preparados Emocionalmente Y eso Se necesita También Que tengamos Mucha sabiduría Mucho entendimiento Y mucha razón De lo que se vaya a hacer Porque cada cosa Que nosotros Vayamos a hacer En el actuar Va a llevar Esa consecuencia Entonces El estar peleando El estar Con esa negatividad No nos lleva A nada Gordito Yo trato Trato De Mejor ni ver A veces El Facebook De tanta tontera Que ponen ¿Verdad? Porque Me contamina Realmente Me contamina O sea Es súper toxicante Eso es como Una relación Tóxica ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Ok Si hay Tanto estrés Porque yo Veo a las personas Preocupadas Las siento Preocupadas Las siento Tristes Por todo Lo que se está Pasando Y bueno Está el porcentaje X ¿Verdad? Que es muy Minoritario Que es las personas Que les vale Porque se creen Superhéroes Porque creen Que a ellos No les va a pasar Y por eso Es que estamos Así Las personas Que son irresponsables Porque no Se les ha muerto Un ser humano Eh Importante En la vida De ellos Hoy oí Hoy oí Una persona Decir Son 31 Muertos Si No es cantidad Claro Son contras No es un número Imagínate Imagínate Que yo Cada vez Que veo Este Que hay Un fallecido Yo Me pongo Tan triste Y de hecho Me puso muy triste Por toda esta situación ¿Por qué? Porque el ser humano Está hecho Para Para expresarse Está hecho Para amar Eh No importa Para pelear Lo que sea Pero somos seres humanos Llenos De acciones Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que al Saber Que hay algo Afuera Por ejemplo Un día De estos Que estaba Afuera Veía Gurtito Ese Atardecer Tan hermoso Que yo decía Pucha Qué lindo Que está el día Está Dios nos está regalando Un atardecer Tan hermoso Que quién diría Que ese día Tan hermoso Y bello Hay un asesino Invisible Afuera Donde no me deja Disfrutar De esa naturaleza Y eso A mí me duele Porque yo creo Que así Como a mí Hay muchas personas Gordito Que deben de estar Igual Niños ¿Verdad? Que antes jugaban Brincaban Salían ahí Afuera Ya no se puede Entonces Yo rezo Todos los días Pidiéndole a Dios De verdad Para que llegue Un momento En que todo esto Cese Porque yo sé Yo sé Querido amigo Que en algún momento Dios nos tiene que dar El regalo De que los seres humanos Nos podamos Volver a abrazar Pero no puede ser Posible De que personas Por un Por algo político El ser humano Se ha encargado De destruirnos Poco a poco Por un tema Meramente De egoísmo Por un tema Meramente De que Se quieren apoderar De todo Por poder Si el ser humano Fuera como un niño En el cual Todo lo ve Tan sencillo Nosotros seríamos Tan diferentes Que lindas Esas palabras Carmen Me parece que Esas palabras Son una esencia De vida Ojalá que la gente Volviera a ver A los demás Como que si fueran Sus propios hijos Entonces el mundo Empezaría a cambiar Cuando nosotros Miramos a Nuestro semejante Como aquella persona Que puede estar Indefensa Que puede estar Enferma Que puede Estar Con disolvencia Económica Porque ahora Hay mucha gente Que está Con disolvencia Que puede ver Sin necesidades Básicas Cuando entendamos Eso Las cosas Para cambiar Pero si no Logramos entender Eso Las cosas No van a cambiar Si hay personas Que quieren Por ejemplo No puede ser Posible Que una persona Que tiene Mil millones Quiere tener Un millón De dólares Más O sea No tiene sentido O sea En la vida Que ocupas Para vivir Que ocupa Uno para vivir Una casa Una estabilidad Familiar Un buen ingreso Un ingreso Que le dé Para sus hijos Eso es lo esencial Lo demás Es añadiría Si algo yo he aprendido Con esta pandemia No sé si vos Te pasa lo mismo Es de cómo Yo votaba El montón De dinero Que ahora Que no me gano Ese dinero Yo digo Dios mío Como decía yo antes ¿Verdad? Porque vivían En un mundo Es pincar ¿Verdad? Yo siento No sé si vos lo sentís Así Yo siento Que esta pandemia Es Una manifestación De Dios Para que la familia Se vuelva a encontrar Y creo que Que bueno Quien más Que Carmen Que es una Cantante extraordinaria Y compositores ¿Vos pones Carmen? Sí Sí A ver Te compone Todo Y define Ese aspecto Para terminar Esta entrevista Con un concepto Bien bonito Hacia la familia Es lo más importante Hacia la familia Hacia los que nos están Yendo Un mensaje Positivismo Para que esto Empecemos ya a cambiar Te dejo la palabra Bueno Yo a todos Les quiero decir Que no importa Las circunstancias Todos tenemos Nuestros defectos Nacimos Con errores Somos seres humanos Lleno de Imperfecciones Pero nosotros Podemos hacer La diferencia Si nosotros Tratamos siempre De limpiar Nuestro espíritu Día con día No importa Todo lo que pasemos Lo único que Yo les puedo decir A todos ustedes Es que el ser humano Siempre tiene que pasar Por circunstancias Difíciles Para que seamos Como el En el cual Nos formamos Del fuego Para volver a renacer En una persona nueva De verdad Despídate de este público Que debe estar Bueno Van a estar Impresionados De escucharte Felices de verte Felices de saber Que estás bien De que Bueno Se me olvidaba Tener dos hijos ¿Dos hijos? ¿Cómo se llaman Tus hijos? Uno se llama Eduardo Y el otro Se llama Ricardo Ricardo Ah, qué bonitos Nombres Eduardo y Ricardo Son hombres latinos Por dicha Gracias a Dios Son cosas Que yo peleo Mucho Una cólera Que usted llega A cualquier lado Yo no entiendo Un idioma tan lindo O sea La gente Cover Que no se De entrada Por Dios Santo O sea ¿Por qué tenemos Que decir Cover? Si nos Escribimos Es lindísimo Vamos a entrar Nuestro idioma Es muy bello Y tenemos Pero bueno Para los que quieran Decirle en inglés Igual no me enojo Richard y Edward Bueno, que no se De verdad Que ha sido Una entrevista Muy linda Ojalá que La escuches El día sábado La tarde Va a estar En aire Lo mismo que el domingo Dos de la tarde Se reproduce A las siete De la noche Va para YouTube Va para Facebook Y de verdad Que es un placer Enorme Saber De tu desarrollo Musical Como un caso Y próximamente Después vamos a estar Haciendo una entrevista Que me vas a presentar Cada uno de tus temas Por lo menos Los últimos temas Más recientes Vamos a hacer algo diferente Yo me voy a tener listo Lo vamos a escuchar Este me va a dejar Me va a dejar Relatar Cómo fue que fue Haciendo esos temas Cómo se me ocurrió Esa letra Y con quién Trabajo esa música ¿No? Porque la idea De este programa De esta página Es que la gente Me oscura a ustedes Que cada día Los conozca más Los quieran más Y que nuestra música Llega a tener un lugar Que debe tener En las radios Que nosotros Desde aquí En este programa En el segundo A llamar la atención A decir No puede ser posible Que Que en las estaciones De radio Ponen 90 100% 80 89% De música extranjera Y a veces No ponen Ni un 3% De música De música Nuestra Aunque sean jóvenes Espero que sean Artistas nuestros Que se escuchen Sus voces Se me olvidaba Preguntar ¿Te viste Mi En la Una más El programa De Canal 7 Que me parece Extraordinario La cara Tu cara Me suena ¿Lo viste ayer? No No lo vi Yo te quería Te quería preguntar Pero me parece Que fue un Muy bueno El programa Ayer Me parece Que eso demuestra La calidad De artistas Que tenemos Y aparte De eso Estoy Fascinado Con los Servicios Que ha hecho El BAC Con los Servicios Que hizo Las municipalidades Y espero Que sigan Esos apoyos Apenas Para Estar Por Muchísimas Gracias 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 Y a todos Que pasen Por supuesto A todos Que pasen Una excelente Tarde Noche Y todos Que los amo Que Dios Me los bendiga Todos En sus hogares Muchísimas Gracias Linda Noche Linda Noche Mi cielo Adiós Gracias Infinitas Por estar Esta tarde Con nosotros En este Programa Que proyectamos Todos los Abos A las 2 De la tarde También Tenemos Siempre Una entrevista De fondo Y hoy Le toca A una Extraordinaria Dama Una mujer Que cuando Sube a un Escenario Su apariencia Hace que Que usted Se concentre Y le ponga Muchísima Atención A esa Interpretación Musical Increíble Que hace Carlos Fonseca Cada vez Que canta Disfrútela Mucho Conozca Muchos detalles De ella Y ojalá Le guste Mucho Esta entrevista Gente linda Hoy tengo El honor El orgullo Esta tarde Tan linda De sábado Y de domingo Porque esta entrevista Vamos a pasar Dos días De tener A una Artista Con una voz Preciosa Con una belleza Natural Que engalana Todos los escenarios Donde se presentan Y que ahora Nos va a contar Primero Nos va a saludar Y nos va a contar Un montón De cosas Que yo Le voy a contar Porque queremos Averiguar De todo De Carlos De Carlos Y todo De Carlos Bienvenida Preciosa Hola Hola ¿Cómo estás? Mi hermoso Caballero Guapísimo Para mí de verdad Es un placer Mi amor Gracias por Por esta invitación Que me haces A pesar de que estamos Este En medio de esta Pandemia ¿Verdad? Entonces Pero igual Estamos acá Saludando a todos Los que están en casita Todos los que se están Cuidando Y por este medio Hacemos esta transmisión Tanita Preciosa ¿Cuándo Empieza El gusanillo Del canto Dios? ¿Cuándo Empieza A meterse Ese gusanillo Que es un gusanito Que 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 Empecé Desde Los Cinco Años Desde Los Cinco Años Cantando Eh Vengo De 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 Mis padres Que Realmente Traen La Música En la Sangre Por Ejemplo Mi Madre Estuvo En Chocolate Entonces Ella Bailaba Y Cantaba También De 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 hecho Estuvo Con Hizo Una Presentación En Este Tiempo A Los Chicos Cuando Llegaron Acá A Costa Rica Mi Padre Tiene Una Voz Potente Hermosa Tipo Mariachi Y También Toca Guitarra Entonces Yo Creo Que Por Ese Lado Es Que Empiezo Con La Música Entonces Ya Desde Pequeña Realmente Empecé A Incursionar Porque Ellos Me Metían Mucho En Eso Era Tu Mundo Tu Medio De Te Desenvolvía Por Tu Mamá Y Tu Papá Era Música Todo Y ¿Cuál Es Tu Primera Presentación? ¿Dónde Haces Tu Primera Presentación? ¿Dónde Aparece Carlos Moseca? Me Imagino En En Escuela ¿Dónde Es que Empezas A Desarrollar Bueno Empiezo A cantar En la Escuela En Todo Lo Que Eran Los Actos Cívicos ¿Verdad? El Profesor De Música Más Que Todo Era El Que Me Ponía A Cantar Entonces A Él Le Gustaba Tanto Que En Lo Que Era Los Ratitos De Recreo Me Llamaba Para Que Fuera A Ensayar Con Él Con La Guitarra Aprender Música Después Ya Fue Avanzando Cuando Estuve En Lo Que Fue Secundaria Con Don Fernando Que Era El Profesor De Música Y Entré En Una Rondalla Gobernamental Del Colegio Mauro Fernández Que Era De 55 Integrantes Y Ahí Tenían Un Montón De Instrumentos ¿Verdad? De Entonces Empecé Todo Lo Que Fue Esa Área A Nivel Musical En Cuestión De Instrumentos Y Me Hice Codirectora De La Banda ¿Verdad? Entonces Ahí Fue Surgiendo Y Fui Avanzando ¿Verdad? Creo Que Fue Una Ayuda De Ambos Profesores Por Tanto En Escuela Y Luego Más Avanzado ¿Verdad? A Nivel De Colegio Hasta Que A Los 15 Años Que Fue Mi Primera Presentación A Nivel Ya De Fran ¿Quién Estaba En Taboga En Ese ¿Quiénes Estaban? Taboga Bueno En Ese Momento Estaba Estaba De Salida Zayda Y Adriana Luría Entonces Fue Muy Curioso Porque Cuando Yo Hice La Audición Todavía Estaba Adriana Pero Ya Ellos Iban De Salida Entonces Prácticamente Es Donde Entra Erika Cruz Conmigo Al Mismo Tiempo Mientras Ellas Dos Ya Lo Que Era Adriana Y Zayda Doble Ya Iban De Salida Pero Ahí Fue Donde Empezó Todo Mejima Te Tenía 15 Anos ¿Cuánto tiempo Estuviste en Taboga? Uy Creo Que Estuve Como Por Ahí Alrededor De Unos Cuatro Anos Tal vez Cuatro Anos Y Después De Ahí Te Lanzas A Ser Solista O Pasas A Un Otro grupo No Después De Ahí Yo Dejo Prácticamente El Grupo Taboga Van Porque Me Sale Una Oportunidad Para Irme A Panamá Este Entonces Yo Me Voy A Trabajar Allá Trabajé También Con Rubén Vlades En Algunas Ocasiones Y Estuve Allá En Panamá Como Por Ahí De Dos Años Tal Vez Dos Años En Eso De Que Iba Volvía Iba Volvía Estaba En Eso De Que Pasaba Un Tiempo Panamá Venía Costa Rica Y Así Sucesivamente Entonces Entonces Acá Realmente Durante Yo No Hice Absolutamente Nada Más Que Trabajar En Lo Que Era Música Pero Más Internacional ¿Verdad? Cuando Ya Regreso Acá Costa Rica Entonces Si Empiezo A Trabajar Con Algunos Grupos Por Ejemplo Como Carlos Cruz Y Los Huracanes El Grupo Pura Vida Pero No Como Un Integrante Fija ¿Verdad? Sino Que Empecé A Trabajar Con Ellos Con Lo Que Era Servicios Profesionales Cuando Ocupaban Eventos Privados Hasta Que Después Ya Me Hago Solista Pero Si 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 Dure Un Tiempito Para Dejar Como Ese Lapso De Tiempo ¿Y Ahora Cuanto Llevo Ya De Ser Solista? Cuanto Llevo Y Tal Vez Como Oto Trece Años Porque En Total Llevo Como Diecisiete Tal Vez En La Música Pero Como Trece Años Tal Vez Ya De Estar Sola ¿Qué Temas Han Grabado De Sus Trece Años Como Solista Si Eh Tengo Prácticamente Dos Discos Una Dios De Mujer Engañame Eh Salsas Románticas Balapó Un Tambito Que Se Llamas Yo Soy De Ti De Echo Este Lo Mandamos En Ese Momento A Viña Del Mar Les Encantó Pero El Problema Era Que En Ese Momento Costa Rica No Cumplía Con El Bicentenario Entonces No Pudo Participar Eh Mira Tengo Bastantes Temas Bastantes Bastantes Temas ¿Quién Te Hacen Los Arreglos Diferentes Arreglistas Fueron Diferentes Arreglistas Sí Porque Dependía Mucho De Las Canciones Que Se Fueran Hacer ¿Verdad? Yo Creo Que Eso Más Que Todo El Arreglista Viene Siendo Como Un Médico ¿Verdad? Que El Médico Tiene Su Especialidad De Y Unos Son Cardiólogos Otros Son Neumólogos ¿Verdad? Entonces Todos Tienen Sus Diferentes Profesiones Es Igual Como Los Productores Los Luigi Flores Que Me Trabajo Mucho En El Primer Disco Fue Buenísimo Con Las Salsas ¿Verdad? Pero También Hubo Unas Cumbias Cuando Yo Empecé Al Principio Como Solista Hubieron Unas Cumbias Con Fusiones Entonces Ahí Por Ejemplo Fue Joanny Contrera Hubo También Otro Productor En De Paso Como Lo Que Estoy Ahorita Trabajando Que Son Ya Baladas Fuertes Que Son A nivel Instrumental Ya Más Pilarmónico ¿Verdad? Entonces Yo Creo Que Cada Tema Tiene Específicamente Un Fuerte ¿Verdad? En La Producción Por Ejemplo La Quizumba ¿Verdad? Que Se Había Hecho Como Era Más Urbano Más Bachatero Entonces Eso Fue Quila ¿Verdad? Que La Producciones Porque No Se Lo Voy A Pedir A Una Persona Que Es Un Productor En Género Tropical Porque No Va A Alzar ¿Verdad? A A pesar De Que Sigan Sumamente Bueno Yo Creo Que También Es Un Tema De Que Tan Fuerte Es En El Género El Productor Que Se Está Haciendo Específicamente Con El Arreglo Específico Que Vaya Sacando Tienes Como Lo Ves Que Vas A Hacer Vivo Que Que Va A Hacer Tan Ay Perdido Bueno Mira Te Soy Muy Sincera Yo No Puedo Pensar Ahorita En Un Futuro Verdad A Nivel De Producción Por Ejemplo Deje Deje Congelado El Es La Nueva Producción Que Iba A Darles De Regalo A Todos Ustedes Verdad Que Es Una Es Un Disco De Música Completamente Orquestral Romántica Precioso Pero Que Lo Que Pasa Bueno Que Ya Como Todos Sabemos Verdad Del Tema Ahorita De La Pandemia Pues Está Bastante Bastante Peligroso Entonces Ahorita Realmente Si Que Soy Mucho No 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 Estoy Haciendo Nada Todo Lo Que Es Meramente Musical Si Está Congelado No He Estado Haciendo Cosas En Vivo Me He Dedicado Más Como A Compartir Temas De Esperanza Si Canto Una Que Otra Canción Pero La Grabo Primero Lo Que Trabajos Trabajando Pero Creo Que Cuando Hago El En Vivo Me Lleno Más En El Énfasis Espiritual Porque Porque Te Jordito No Quiero Estar Haciendo Más De Lo Mismo Yo Creo Que Hay Muchos Cantantes Muy Buenos Que Están Haciendo Los En Vivos Pero También Necesitamos Esa Parte Espiritual En Este Momento Tan Tan Fuerte Que Estamos Pasando La Gente Está Muy Triste La Gente Está Muy Tensa El Ser Humano Está Muy Tenso Por Todo Lo Que Está Pasando Gente Sin Trabajo Estamos Conversando De Eso Tan Interesante Que Están Diciendo Que Te Todo Trabajo Que A Ves Poster Las Todas No Las Escucho Me Parece Que Si Escuché Y Creo Que Es Algo Importante Más Que Ahora No Se Si Viste Lo Que Pasó De Te Está Diciendo Que Esto Es Un Invento ¿Verdad? Y Eso Nos Preocupa Porque Todas Las Personas Que Se Desinforman Que Provoca Que Otras Personas Se Desinforman Pueden Hacer Que Esto Siga Creciendo Y Uno Como Bueno Usted Que Es Una Persona Que Es Artista Me Imagino Que Tiene Un Sentimiento Más Como De Dijo Yo Más Los Artistas Como Que Sienten Más Que Uno ¿Verdad? Ustedes Son Como Más Perceptibles Todavía Yo Tienen Es A Ventajas Son Tienen La Forma De Expresar Lo Que Sienten Tal Ver Eso Lo Que Necesitan Est Si Bueno Mira Yo La Verdad Te Voy A Decir Una Cosa Yo He Visto Varios En El Cremio Musical Que Igual Antivacunas ¿Verdad? Y Que A veces Hasta Yo Me Asusto Por Muchas Cosas Que Publican ¿Verdad? Bueno Yo En Mi Caso Pues Tengo Mucho Cuidado A La Hora Que Publico Porque Yo Sé Que En El Momento Entonces Ahí Van A Haber Comentarios Ya Sea O Negativos O Positivos Si Tengo Que Estar Preparada Sea Lo Que Sea Para Lo Que La Persona Me Vaya Responder Mira He Estado Notando Que El Ser Humano Ahora Por La Mínima Cosa ¿Verdad? Los Tratan Hasta Ignorantes Se Pasan Peleando En El Facebook Pasan Comentando Cosas Somamente Negativas Mira Hasta Yo Por Eso Es Que Trato Como De Mantener Mucho Mi Paz Porque Pucha Ya Tenemos Una Pandemia Encima La Economía Se Sabe Que Realmente No Va A Estar Bien Va A Ser Un Diciembre Muy Diferente Al Igual Como Vamos A Empezar Un Año Bastante Fuerte Donde Vamos A Tener Que Estar Preparados Emocionalmente Y Eso Se Necesita También Que Tengamos Mucha Sabiduría Mucho Entendimiento Y Mucha Razón De Lo Que Se Vaya A Hacer Porque Cada Cosa Que Nosotros Vayamos A hacer En El Actuar Va A Llevar Esa Consecuencia Entonces Entonces El Estar Peleando El Estar Con Esa Negatividad No Nos Lleva A Nada Gordito Yo Trato Trato De Mejor Niver A veces En Facebook De Tanta Tontera Que Ponen ¿Verdad? Porque Me Contamina Realmente Me Contamina O sea Es Súper Toxicante Eso Es Como Una Relación Tóxica ¿Verdad? Entonces ¿Qué Lo Que Hago Yo Ok Si Hay Tanto Estrés Porque Yo Veo A Las Personas Preocupadas Las Siento Preocupadas Las Siento Tristes Por Todo Lo Que Se Está Pasando Y Bueno Está El Porcentaje X ¿Verdad? Que Es Muy Minoritario Que Es Las Personas Que Les Vale Porque Se Creen Superhéroes Porque Creen Que A Ellos No Les Va Pasar Y Por Eso Es Que Estamos Así Las Personas Que Son Irresponsables Porque No Se Les Ha Muerto Un Ser Humano Eh Importante En La Vida De Ellos Hoy Oí Una Persona Decir Son 31 Muertos Si No Es Cantidad No Es Un Muerto Con Solo Un Muerto Que Haya Vivo Es Una Familia Que Está Llorando A Ese Ser Por Supuesto Mi Amor No Es Un Número Nosotros Como Ser Humanos No Somos Un Número Imagínate Que Yo Cada Vez Que Veo Este Que Hay Un Fallecido Yo Me Pongo Tan Triste Y De He Me Puso Muy Triste Por Toda Esta Situción Porque Porque El Ser Humano Está Hecho Para Para Expresarse Está Hecho Para Amar No Importa Para Pelear Lo Que Sea Pero Somos Ser Humanos Llenos De Acciones Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que al Saber Que hay algo Afuera Por ejemplo Un día De estos Que estaba Afuera Veía Jotito Ese Atardecer Tan Hermoso Que Yo Decía Pucha Qué lindo Que está El día Está Dios Nos Está Regalando Un Atardecer Tan Hermoso Que Quién Diría Que Ese Día Tan Hermoso Y Bello Hay Un Asesino Invisible Afuera Donde No Me Deja Disfrutar De Esa Naturaleza Y eso A mí Me duele Porque Yo creo Que así Como a mí Hay muchas Personas Gordito Que deben De estar Igual Niños Verdad Que Antes Jugaban Brincaban Salían Ahí Afuera Ya Ya No Se Puede Entonces Yo rezo Todos Los Días Pidiéndole A Dios De verdad Para que Lleguen Un momento En que Todo Esto Cese Porque Yo Sé Querido Amigo Que En algún Momento Dios Nos Tiene Que De Destruirnos Poco A Poco Por Un Tema Meramente De Egoísmo Por Un Tema Meramente De Que Se Quieren Apoderar De Todo Por Poder Si El Ser Humano Fuera Como Un Niño En El Cual Todo Lo Ve Tan Sencillo Nosotros Seríamos Tan Diferentes Que Lindas Palabras Me Parece Que Esas Palabras Son Una Esencia De Vida Ojalá Que La Gente Volviera A Ver A Los Demás Como Que Si Fueran Sus Propios Hijos Entonces El Mundo Empezaría A Cambiar Cuando Nosotros Veamos A Nuestro Semejante Como Aquella Persona Que Puede Estar Indefensa Que Puede Estar Enferma Que Puede Estar Con Resolvencia Económica Porque Ahora Hay Mucha Gente Que Pero Si No Logramos Entender Es Las Cosas No Van Cambiar Si Hay Personas Que Quieren Por Ejemplo No Fueran Ser Un Amigo Como Puede Ser Posible Que Una Persona Que Tiene Mil Millones Quiere Tener Un Millón De Dólar De Más No Tiene Sentido En La Vida Que Ocupas Para Vivir Que Ocupa Uno Para Vivir Una Casa Una Estabilidad Familiar Un Buen Ingreso Ingreso Que Para Sus Es Es Lo Demás Es Añal Un Y Hace Al Montón De Dinero Que Ahora Que No Me Gano Ese Dinero Yo Digo Dios Mío Vivian Segundo Es Yo Siento Que Es Una Manifestación De Dios Para Que La Familia Se Volva En Y Creo Que Bueno Quien Más Que Carlos Monseca Que Es Una Cantante Extraordinaria El Composito Es Pones Can Si Definir Ese Es 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 Para Terminar Esta Entrevista Con Un Concepto Bien Bonito Hacia La Familia Lo Más Importante Hacia La Familia Hacia Los Que Nos Estamos Y Un Un Mensaje Positivismo Para Que Esto Empecemos Ya A Cambiar Te Dejo La Palabra Bueno Ya Todo Les Quiero Decir Que No Importa Las Circunstancias Todos Tenemos Nuestros Defectos Nacimos Con Errores Somos Seres Humanos Lleno De Imperfecciones Pero Nosotros Podemos Hacer La Diferencia Si Nosotros Tratamos Siempre De Limpiar Nuestro Espíritu Día Con Día No Importa Todo Lo Que Pasemos Lo Unico Que Yo Les Puedo Decir A Todos Ustedes Es Que El Humano Siempre Tiene Que Pasar Por Circunstancias Difíciles Para Que Seamos Como El Va En El Cual Nos Formamos Del Fuego Para Volver A Renacer En Una Prima Nueva De Verdad De Este Público Que Estar Impresionados De Escucharte Felices De Verte Felices De Saber Que Estás Bien De Que Bueno Se Me Olvidaba Tener Dos Hijos Dos Hijos ¿Cómo Se Llaman Tus Hijos Uno Se Llama Eduardo Y El Otro Se Llamar Ricardo Ricardo Llaman Nombres Eduardo Y Ricardo Gracias A Dios Son cosas Que yo Peleo Mucho Y Tienes 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 ¿Por qué Tenemos Que Decir Cover Si Nuestro idioma Es lindísimo Estamos Entrada Nuestro idioma Es muy bello Pero bueno Para los que quieran Decirle en inglés Igual no me enojo Richard Diego Ojalá que la escuches El día sábado Donde la tarde va a estar El aire Lo mismo que el domingo Dos de la tarde Se reproduce A las 7 de la noche Va para YouTube Va para Facebook Y de verdad que Ha sido un placer Enorme Saber De tu desarrollo Musical Como un peso Y próximamente Después vamos a estar Haciendo una entrevista Que me vas a presentar Cada uno de tus temas Por lo menos Los últimos temas Más recientes Vamos a hacer algo diferente Yo me voy a tener listo Lo vamos a escuchar Este me va a dejar Relatar Como fue que fue haciendo Sus temas Como se vinculó Esa letra Y con quien Trabajo esa música ¿Vale? Porque la idea De este programa De esta página Es que la gente Me descubra a ustedes Que cada día Los conozca más Los quieran más Y que nuestra música Llega a tener un lugar Que debe tener La radio Que nosotros Desde aquí De este Este programa A llamar la atención A decir No puede ser posible Que Que las estaciones De radio Ponen 90 100% 80 89% De música Estropea Y a veces No ponen Un 3% Sexual De música De música Nuestra Aunque sean jóvenes Espero que sean Artistas Nuestros Que se escuchen Sus voces Se me olvidaba Preguntar Te viste Mi En la Un programa De Canal 7 Que me parece Extraordinario La cara Tu cara Me suena ¿Lo viste ayer? No 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 lo vi Yo te quería Te quería preguntar Pero me parece Que un nuevo programa Ayer Me parece Que eso demuestra La calidad Que tenemos Y aparte de eso Estoy fascinado Con los envíos Que ha hecho El BAC Con los envíos Que hizo Las principalidades Y espero Que sigan Esos apoyos Apenas Para esta Paz Muchísimas gracias Gracias Mi amor Gracias Por el espacio Y a todos Que pasen Por supuesto A todos Que pasen Una excelente Tarde No Chito Que los amo Que Dios Me los bendiga Todos En sus hogares Muchísimas gracias Linda noche Linda noche Mi cielo Adiós Gracias infinitas Por estar esta tarde Con nosotros En este programa Que proyectamos Todos los abogados A las dos de la tarde También tenemos Siempre una entrevista De fondo Y hoy le toca A una extraordinaria Dama Una mujer Que cuando Sube a un escenario Su apariencia Hace que Que este se concentre Y le ponga Muchísima atención A esa Interpretación Musical Increíble Que hace Carlos Fonseca Cada vez que canta Disfrútela mucho Conozca muchos detalles De ella Y ojalá Le guste mucho Esta entrevista Gente linda Gente linda Hoy tengo el honor El orgullo Esta tarde Tan linda De sábado Y de domingo Porque esta entrevista La vamos a pasar Los dos días De tener a una artista Con una voz preciosa Con una belleza Natural Que engalana Todos los escenarios Donde se presentan Y que ahora Nos va a contar Primero nos va a saludar Y nos va a contar Un montón de cosas Que yo les voy a preguntar Porque queremos Averiguar de todo De Carlos De Carlos Y todo Bienvenida preciosa Hola ¿Cómo estás? Mi hermoso Caballero Guapísimo Para mí de verdad Es un placer Mi amor Gracias por Por esa invitación Que me haces A pesar de que estamos Este En medio De esta pandemia ¿Verdad? Entonces Pero igual Estamos acá Saludando a todos Los que están en casita A todos los que se están cuidando Y por este medio Hacemos esta transmisión técnica Mi preciosa ¿Cuándo empieza El gusanillo Del canto de voz? ¿Cuándo Empieza a meterse Ese gusanillo Que es un gusanito Que 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 atrae Y que Que cambia una vida ¿Verdad? Porque Es una carrera Muy difícil ¿Cómo estás vos? Empecé Desde los cinco años Desde los cinco años Cantando Vengo de De padres Bueno Gracias amigos Por acompañarnos En esta lindísima Entrevista Que le hemos hecho A Carol Fonseca De verdad Que hemos descubierto Muchos detalles De la vida de ella Muchas gracias A ustedes Por compartirlo Darle me gusta Y invitar a sus amigos A estar con nosotros Recuerden que el próximo Sábado y domingo Estaremos haciendo programas Gracias Que amables Que me besen Muy despacio Llévame contigo Al espacio Quiero que te conviertas En un lienzo Para plasmar En ti Mis sentimientos Quiero que me ayudes Lentamente Y que te podres De mi mente Llévame De su Ya mandaste tu Video de karaoke Ya estás En el campeonato Nacional de karaoke Mándanos Mándanos Todos los sábados Y todos los domingos Queremos tenerte En nuestro programa Mándanos De 2 a 4 Recuerda De 2 a 4 Que no se te olvide Apúntalo Es muy importante Porque queremos Descubrir tu voz Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Ya es el momento Que su publicidad Esté En un lugar Donde va a ser efectiva Si La publicidad suya Debe estar En artistas nacionales El corto regalón O En campeonato nacional De karaoke Y en todos los programas De Facebook Live Que produce El corto regalón Usted quiere una publicidad Masiva Usted quiere Que su producto Sea conocido Usted quiere Que su marca Sea conocida Ya tiene la solución Aquí están Los programas De Gordo Regalón Tiene su joya dañada Su reloj sin batería Necesita repararlo Hay una página Hay una página en Facebook Que perfectamente Le puede Indicar Donde reparar Y donde Arreglar Sus joyas Reparamos Y arreglamos Sus joyas Estamos en Facebook Búsquenos Mi teléfono es 61712200 Fabricamos Fabricamos Y reparamos Tus joyas Estamos en Facebook Búscanos 61712200 Y si necesitas Comprar Anillos de matrimonio Y compromiso Somos la mejor opción De mercado ¿Cómo están? Recuerde que Soy especialista En joyería Le reparo Cualquier alaja Que usted tenga Lo mismo Que cualquier reloj Estamos a su disposición Somos especialistas En hechuras Y le podemos Arreglar Relojes como Rolex Omega Y el reloj Que usted quiera La batería Que usted ocupe El brazalete Que usted ocupe Estamos a su disposición El 61712200 Y hacemos servicio A domicilio Usted está en su casa En este momento No tiene empleo Y quiere trabajar Muy sencillo Muy pero muy sencillo Marque 61712200 Y yo le voy a dar La forma De que usted Empiece a ganar dinero 61712200 Y si usted Quiere ganar dinero Que está esperando Marque ya Es el momento Marque 61712200 Y yo le voy a dar La forma De que usted Empiece a ganar dinero Concierto Concierto Voces unidas 20 de agosto Amfiteatro Senar Un evento Declarado De interés cultural Más de 300 artistas Unidos en un magno Evento virtual Entre ellos Tequila Te invita Ministerio de Cultura ANED Fundación Giovannis Internacional Organiza Video Tour Channel Un hombre elegante Y una mujer bella Siempre tiene Algo que nos diferencia Y nosotros Somos Los mejores joyeros Y los mejores diseñadores De joyas De todo Costa Rica Marque 61712200 Usted Con nuestras joyas Va a sentirse Y va a ser Una persona diferente Eres una persona De éxito Demuéstrelos Portando un brillante Y una extraordinaria Joya Te esperamos Para tus pedidos Y tus confecciones En el 61712200 Has disfrutado Desde dos horas Lindísimas De gente Cantando karaoke Esperamos Que no se te olvide Compartir el video Y que no se te olvide Dejar tu huella En este programa Deja un comentario Muchas gracias Por estar con nosotros Y te espero Todos los días De lunes a viernes De 7 de la noche A 9 de la noche Somos Campeonato Nacional De karaoke 2020 Ad gerade No 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 ¡Suscríbete al canal!